Hola, ¿qué tal? ¿Cómo sabéis? Mi nombre es Vicente Marín, soy abogado, experto en derecho de extranjería y nacionalidad española y director de parimientos.info. Hoy hablamos de la renovación de la residencia para prácticas profesionales. Para mí, sinceramente, una de las mejores alternativas para que un extranjero pueda llegar a España y empezar a trabajar, o para un extranjero que se encuentre en España ya en situación de estancia legal, ¿de acuerdo? Puede acceder a una autorización de residencia de una forma relativamente sencilla y pueda conseguir, como decimos, su primera autorización de residencia y residencia y trabajo. La residencia para prácticas es como la gran desconocida, ¿no? Cada vez menos, ¿no? Pero es una figura que lleva desde el año 2018 en nuestra normativa, ¿vale? A través de una disposición adicional que se publicó en septiembre del 2018, se incorporó a la ley de emprendedores y, como decimos, una normativa sobre todo desconocida para las empresas, ¿vale? Y esto realmente es un problema porque es muy interesante que las empresas conozcan esta figura para que vean que realmente pueden incorporar un perfil específico de trabajadores extranjeros a sus plantillas sin los inconvenientes que tienen los procesos de régimen general, es decir, la clásica autorización de residencia y trabajo o contratación en origen, ¿no? Que esto todavía es muy complicado hacerlo, dada la situación nacional de empleo por la que atraviesa nuestro país y el alto número de desempleados y de paro de desempleo que existe todavía en España. Como os digo, la residencia para prácticas profesionales es una autorización de residencia muy interesante y que puede, os resumo un poquito, se puede solicitar, un empleador solicita para un trabajador extranjero ya se encuentre en España en situación de estancia legal o se encuentre fuera de España, ¿de acuerdo? Cuando lo hace una empresa, la entidad es una empresa, se hace con un contrato en prácticas, ¿vale? Se ha estado haciendo actos máximos de dos años, ahora el contrato en prácticas ha quedado reformado y solamente se podría hacer hasta un máximo de un año, ¿de acuerdo? Pero esa autorización de residencia si dura, por ejemplo, si lo hacemos ahora o si ya tenemos una hecha de a lo mejor un año se puede renovar hasta otro año más, es decir, quiere decir que cabe una renovación, cabe renovaciones dependiendo de la duración de ese primer contrato en prácticas. Esta renovación ya no la haría el empleador, ya no la haría el empleador, sino la haría el propio trabajador justificando, justificando que se sigue, que sigue ese, que se ha prorrogado ese contrato, ese contrato en prácticas con esa misma entidad. Repetimos, la solicitud inicial la hará el empleador, ¿de acuerdo? Pero la renovación la hará el trabajador. ¿Cuándo? En los 60 días anteriores al vencimiento de esa tarjeta habrá que solicitar o de esa autorización de residencia en prácticas, ¿vale? Habrá que solicitar esta renovación, que será resuelta normalmente en un plazo muy breve de tiempo, ¿de acuerdo? Creditando que se cumplen los requisitos de capacidad por parte del empleador, de medios económicos, el contrato de trabajo con unos mínimos, etc. Si todo va bien, pues se renovará esa autorización sin inconveniente. Es muy interesante, muy interesante siempre tener en cuenta que esta autorización va a ser, como en muchos casos, la vía para acceder en el futuro a una autorización de residencia de régimen general, de extranjería. Pensad que esta residencia para prácticas viene contemplada en la ley de emprendedores, pero que lo normal será que llegará un momento en el que intentemos hacer el cambio a una autorización de residencia y trabajo por cuenta ajena, ¿de acuerdo? De régimen general de extranjería, a través de lo que se conoce como el artículo 200, una modificación de residencia para prácticas o una autorización de residencia por cuenta ajena. Por lo tanto, es muy importante que intentemos buscar, ¿vale? Bien sea a través de la primera residencia para prácticas o bien sea de esa residencia más su renovación, ¿de acuerdo? Una autorización mínima de residencia de al menos un año para que nos permita hacer la modificación, ¿vale? O sea que, importantísimo hacer bien las renovaciones para intentar llegar al año, llegar al año de residencia para prácticas que luego nos permita, con esa misma empresa o con otra empresa, hacer una modificación de autorización de residencia para prácticas a una autorización de residencia por cuenta ajena inicial del artículo 200. Espero que este vídeo os haya sido de utilidad. Ya sabéis que aquí en parimentas.info hacemos residencias para prácticas, residencias para la búsqueda de empleo, renovaciones de residencia para prácticas, modificaciones a cuenta ajena, todo lo hacemos en cualquier parte de España. Para ti, si estás en La Coruña, Barcelona, Madrid, Murcia, Canarias, Baleares, Baleares, da igual porque todo esto se hace por vía telemática y si hay alguien que es pionero en esto en España, eso somos nosotros aquí en parimidiantes.info. Así que cuenta con nosotros que te ayudaremos en tu proceso.